Vamos a leer, ¿no? ¿Listo? Ejercicio en cuatro cuartos 1, 2, 3, va 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Se pasaron, otra vez 1, 2, 3, va 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2 Muy bien, vamos a ver El mismo ejercicio con el oponente sonajero tradicional 1, 2, 3, va 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bien, excelente Un fragmento de la canción Amorichi Boscado El ritmo de San Polito 1, 2, 3, va Muy bien 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, va 1, 2, 3, va Cuando me has cambiado En tus calles Más lindas son Y quiero Contra Mara Mi pueblo Yo ya mi vida Yo ya mi vida